Me callé, nos callamos, hasta hoy. Habla, te imaginas tu cabello. María Josefa, madre de Bernarda, por fin pueden disfrutar de una hermosa vida. Odiar a los hombres es una falta muy grande. Los pobres solo queremos lo que tiene la gente que nace con posibles. A los hombres hay que amarlos, pero con la cuerda suelta, treinta años lavando tus sábanes, treinta años comiendo tus sobras. Quieres gritarlo con la cabeza fuera de los embozos y que el pecho te estalle con una granada de amargura. Ahora me gustaría volver a estar allí, volver a sentir el agua de ese mar y olvidarme de toda la tristeza de ese mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!